Muy buenas a todos y bienvenidos al Team Seto, el día de hoy yo Serena la asistente del canal, les traigo el análisis de la nueva banlist de emergencia, noviembre 2017, para TSG, que solo limitó 4 cartas, y no prohibió nada. Todavía no me puede creer que Konami, sacara una banlist de emergencia tan rápido, para ponerle punto final al dominio Spiral, a tan solo 2 semanas de salir Spiral Doble Helix, en Circuit Break, este fue probablemente uno de los pocos de X-Meta, el cual su reinado solo duró 2 semanas, pero en esas 2 semanas se pudo observar como ganó prácticamente todos los torneos, sin mencionar que los tops estuvieron plagados de Spiral, con más o menos el 90% de participación. Yo creo que Konami se animó a lanzar esta banlist de emergencia, porque si dieron el último WC es Londres, la final fue Spiral vs Spiral, pero lo peor de todo, fue que todo el match al mejor de 3, duró solo 5 turnos, prácticamente el primero que iniciaba y plantaba bien su campo ganaba, si el otro no tenía una handtrap que detenga el combo, o si en su turno no tiene nada para limpiar el campo, era algo así, uno empieza, planta su campo, y el otro al no poder hacer nada se rinde automáticamente. Otra razón a favor para esta banlist, es que si el Spiral de ahora te parecía broken, imagina como sería, con la próxima salida del Trigate Wizard, en el Cybertlink Structure Deck, que le daría una negación quick, en cualquier turno, prácticamente ni Raygeki, te podría salvar de los Spiral XD. En el caso de los Zodiac, probablemente no les sacaron una banlist de emergencia, porque servía como un engine, que se podía usar en muchos decks, etc. Ahora si comenzaremos el análisis de las nuevas cartas limitadas. La primera carta limitada es, Blackwing, GoFu de Bateshadow, sin duda alguna esta era la carta más cantadaza, que todos sabíamos que se iba a limitar tarde o temprano, abusada por muchos decks, para invocar monstruos Link, principalmente a TheColfToker. Las siguientes cartas limitadas son, Spiral Quick Fix, y Spiral Gear, Drone, la gran sorpresa del día, uno esperaba haber limitado solo a Quick Fix, pero al limitar al Drone también, prácticamente Konami nos está diciendo. Ya dejen de usar Machine Duplication Coder XD, si hubieran dejado al Drone A3, quizás el deck todavía sería jugable, pero con ambas cartas A1, pierde su engine principal, y prácticamente el Spiral queda muerto. Por último la siguiente carta limitada es, Zed Rotation, yo personalmente pensaba que tocarían a Terraforming, pero hay dos razones para que decidieran tocar esta. La primera es, para que todos se animaran a usar pelea pareja, y sigan comprando la expansión de Circuit Break, y la segunda es para evitar que te pongan el campo Chaos, y no te deje utilizar cartas de campo. En conclusión, esta banlist de emergencia me parece buena, ya que elimina el dominio de un solo deck, y promueve la variedad, y mal en el sentido de que muchas personas han visto su inversión perdida. Ya que ahora sus cartas Spiral se van a devaluar, uno ya no tiene la certeza de que si vas a gastar mucho dinero en un deck meta nuevo, lo vas a poder disfrutar al menos unos 3 meses, porque en cualquier momento te pueden sacar una lista de emergencia y fregarte. Ahora uno va a pensar dos veces antes, de comprar el deck meta del momento, o la expansión que contenga dichas cartas, y esto definitivamente puede repercutir en las ventas de Konami, dañando el juego. Espero haya sido de su agrado este video, y si les gusto comenten suscribanse, compartanlo y denle un like, hasta nuestro próximo video se despide su amiga Serena del Team Seto.